Y tenemos a nuestros compañeros que están en vivo y en directo informándonos a través del Sistema Nacional de Televisión. Y quiero saludar, ya lo vemos en pantalla, y darle la bienvenida en la mañana de cada día. Y agradecerle por estar desde muy temprano listo para poder informar con un gran equipo humano que está en el norte del país. Idilio Barrios con nosotros. ¿Cómo estás, Idilio? Bienvenido. Te saludo a Chiche, con Gisela, con Aníbal, con Edwin, acá en el SNT. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los compañeros. 12.29 minutos exactamente llegó Adelio a una clínica privada hasta la ciudad de Concepción, primeramente para ser inspeccionado por el médico forense Cristian Ferreira. Posteriormente, él quedó internado en esa clínica privada durante 24 horas como primera medida. Es lo que se tomó para ser justamente hidratada y posteriormente para que pueda evolucionar de salud, teniendo en cuenta el estado de shock que se encontraba de acuerdo a lo que dijo el fiscal Federico Delfino, porque habló con la prensa posterior a esos trabajos que realizaron el Ministerio Público. Esa conversación con Adelio Mendoza. Lo más importante que estamos teniendo hasta las últimas horas de ese día de su liberación, estamos hablando del día de ayer, de acuerdo a la información que estamos teniendo, en este caso Adelio estuvo con el señor Oscar Dennis. Es lo más importante para la familia Dennis, porque algunas exigencias se ha cumplido, a su plazo, posteriormente la familia había enviado mensaje a los captores para que pueda dar alguna información. Hasta el momento no se dio. El fiscal Federico Delfino se limitó en decir eso, pero menciona que tiene buena información a raíz de la liberación de Adelio Mendoza. Podemos escuchar lo que decía el fiscal Federico Delfino. Por una cuestión de seguridad médica que dispusimos de que esté internado el tiempo que sea necesario hasta que se pueda recuperar. Si bien parecería que está bien de salud, algunos estudios clínicos y otros más complejos se los va a realizar durante el transcurso ya de la madrugada y la mañana de mañana y principalmente no someterlo a un estrés innecesario atendiendo toda la situación que ya estuvo pasando. ¿Alguna cosa ya anticipó? Hay información y eso oportunamente vamos a estar socializando. Si bien es cierto, pudo haber brindado algún tipo de información, la misma se tiene que chequear nuevamente y esperar a que vaya pasando esta situación de estrés que él estuvo viviendo durante todos estos días. ¿Pero anticipó que su patrón está vivo fiscal? Tenemos información, mucha información que, como le dije, vamos a esperar a que pase el estrés que está sufriendo, sea medicado, pueda reposar, que es lo principal, ya que hace tiempo no estaba pudiendo descansar. Entonces luego eso, con la información vamos a estar socializando respectivamente. ¿Caminó mucho hoy, Ricardo? Caminó mucho, no solo hoy, sino durante varios días, ¿verdad? Esa es la información que nos dio hacia Prima Facie. Y como le dije, sé de que están interesados en obtener información de primera mano, pero es necesario también de que entiendan de que tenemos que precautelar y tenemos que sacar a la víctima de ese nivel de estrés que ahora está sufriendo. ¿Pero se puede anticipar algo de la salud de Don Deni? Tenemos información, tenemos información. Yo no quiero, no quiero, tenemos información. No quiero entrar todavía en detalles hasta que Adelio esté en buenas condiciones, tanto de salud como también psicológica. momento clave para la familia Deni, esta mañana se va a realizar una conferencia de prensa a las 8 que nuevamente la familia Deni se va a pronunciar. La persona más importante para esta familia fue la liberación de Adelio Mendoza, quien trajo algunas informaciones bastante importantes para la familia. ya se reunieron con Adelio, también algunas autoridades. Las principales palabras claves ya han mencionado a la familia y es lo que estaba esperando, que Oscar Deni está con vida. Ayer hasta en horas de la tarde estuvieron juntos. Adelio Mendoza pensó y creyó de que Oscar Deni fue liberado en otro sector llorando, preguntaba por su patrón, si es que ya se encontraba en la zona. Compañeros, entonces estamos nosotros atentos a lo que pudiera ocurrir en el transcurso de la mañana. También se habla de que el ministro del Interior podría venir al departamento de Concepción en el transcurso de la mañana. Adelio, una consulta, ¿se maneja la información de cuánto tiempo estaría internado por observación Adelio Mendoza? Y si ya dieron alguna especie de parte médico, alguna información para saber el estado de salud actual de esta persona que fue liberada ayer. Primeramente, 24 horas. 24 horas es lo que pidió el médico forense para que pueda estar internado. Es para que se le pueda hidratar y también para que pueda estar solo y para que se pueda tranquilizar, teniendo en cuenta de que el estado de estrés, así también el estado de shock que se encuentra esta persona. A raíz de ese motivo que están solicitando para que pueda quedarse internado 24 horas en una clínica privada de la ciudad de Concepción. Sí, al comienzo se maneja la información de que iba a ir a IPS, de que iba a estar en un lugar público. Al final, él se optó por un lugar privado, un sanatorio privado para que él pueda recuperarse. Así es, compañeros. Nosotros también estuvimos algunos minutos frente al IPS de Concepción. Finalmente, tuvimos la información de que sería llevado hasta la clínica privada donde llegamos y posteriormente ya llegó Adelio Mendoza, acompañado por policías de antisecuestros, así también el fiscal Federico Delfino. Bueno, ningún familiar anoche, al menos a esa hora, no estuvo con él. Esa seguramente fue la directiva, eso es lo que pidió el médico y los investigadores para que Adelio pueda estar solo en su internación en la clínica privada, donde ya se encuentra desde anoche, desde las 0 y 29 horas exactamente. Bien, Idilio Barrios, muchísimas gracias por este completo informe. Estamos atentos a cualquier información que se da desde Concepción. Hasta luego, compañeros. Nosotros quedamos atentos acá con Tulio a seguir este trabajo que estamos realizando paso a paso para mantener bien informado a toda la teleaudiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Se hace el trabajo impecable de nuestros compañeros desde tempranas horas en esta jornada de hoy martes. Y por supuesto, sí, Aníbal. Decir que Idilio hacía referencia al estado de salud de Adelio. De Adelio, sí. El joven de 21 años llegó deshidratado, con mucho sueño, abriento, agotado, por supuesto. Y lo que empieza a saberse es que fueron seis los captores, todos encapuchados, que obligaron al propio Oscar Dennis a estacionar su camioneta al costado del camino vecinal. Y ese día, ese miércoles, empezaron a caminar unas tres a cuatro horas, más o menos. Se establecieron, se cree que, hacia la estancia Santa Teresa, que es el presidente de la República, Juan Carlos Guasmosi. Mientras que este joven fue liberado hacia el otro lado, digamos. ¿El lado opuesto? El lado opuesto. A Adelio lo llevaron para la izquierda, a él lo liberaron hacia la derecha. A pocos kilómetros, 2.500, 3.000 metros aproximadamente, del lugar donde fueron capturados en un monte de aproximadamente 250 a 300 hectáreas. O sea, estamos hablando de que están en esa zona de ese radio. Ahí no es. Ahí es donde debe buscarse. Y ayer corrió muchas informaciones de que él fue trasladado hasta el lugar donde apareció con los familiares para nada. Él estuvo caminando horas y horas solo. Llegó solo. Sin ningún acompañamiento policial o militar. Bien, importante los datos. Vamos a estar ampliando esto y mucho más a la vuelta en el próximo bloque. Pero antes, queremos hacer un agradecimiento muy especial porque tenemos una empresa que nos comunica todas las mañanas, mi estimado Aníbal.